Rapunzel vs Ariel, que la batalla comience Como para darte cuenta, si alguien te engaña Tu enamorado se marchó sin más, con otra porque le pudo cantar Vaya amor el que por ti sentía, solo le gustó tu voz, vaya ironía Te queda el nombre de la sirenita, eres chiquilla, traviesa y te salen pésimas rimas Eres chistosa para ser tan torpe, la niña que duró toda su vida en una torre Aislada por un engaño, pensabas que si te escapabas algo te haría daño Estás chiflada, eso lo noté, la princesa más tarata se llama Rapunzel Tu novio ladrón, con mucha decisión, se robó casi de todo incluyendo tu corazón Vaya gusto tienes por los hombres, delincuentes y aparte pobres Yo por lo menos tuve niñez, rodeada de amor tú no lo puedes entender Vi tu película y noté algo extraño, el más inteligente de todos es el caballo Tu nombre también es genial, Rapunzel como las flores incapaces de pensar Comenta quien ganó y recuerda suscribirte Si quieres ver otra batalla da click aquí Y si quieres ver esta batalla y otras batallas pero en versión Rap Da click aquí, te va a gustar ¿Qué va a gustar?